Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, aquí está, esta vez, este video Bueno, hoy no tengo eso porque tengo la nariz tapada Y así me enfermé También por favor no estoy subiendo videos Aparte también, porque no subí videos Y bueno, no sé si me entendieron Pero ahorita, ahorita acaba de salir el nuevo episodio de Escribir Toilet 68 parte 2 Así que ahora sí, ahora ya tengo esta que es una facecam Que bueno, es para grabar mi reacción ahora sí Y ahora sí es una reacción completa Y vamos a ver el episodio Vamos a verlo, a ver Ahí vamos Bueno, no anuncio Lo subí o lo menos, ¿ok? Tengo un poco de... Bueno, eso vamos a aceptar En un rato nos vemos Ahora sí Bueno, ahora aquí ya vamos a empezar Ahí de principio vemos A dos speaker mans Y uno de ellos está golpeando a un Escribir Toilet Escribir Toilet como tiene algo a ver de nuevo Ahora sí, a ver Es como un estímulo de Escribiri Con un Escribiri Se nos patearon ¿No lo dije? No Es que si son los esquibidis Era un esquibidis como trabajador Y esos son esquibidis pero como si fueran una fábrica Y vean Están mejorando Allí es la base de los esquibidis Tienen de Les ponen tanques de De esa cosa verde ácido para que A los A los A los A los A la base de los esquibidis Y de la base de los esquibidis En ese momento Y ese esquibidis Que tiene un gorro Se parece al esquibidis De El que es como En la fiesta ¿Qué es eso verde que se está adelantando? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No ¿Uno es esquibidis? Es en la miniatura creo ¡Uno! ¡Lo atacó! ¡Ay! ¡Se va como Menudo elevador! ¡Ay no! ¡Pobrecito! ¡Qué brasilente! ¡Esto va a morir! ¡Bueno! ¡Murió! Acaba de morir El Bicamera Mal Pero El Fuki Lo salvó Así que Si No Podrían poner Una F En el chat Por este Cameraman Grande ¿Qué más pasa? ¿Qué es eso? Es como una sola Con luces rojas Bueno Y aquí termina El episodio Y La verdad es que Este episodio Estuvo Bueno Si me sorprendió De que De que Me sorprendió Esquibidis Que En el gorro Porque se parecía Al Al Esquibito Donde Donde Salían con la canción De Berlina Y Y Eran diferentes Esos Esquibito Y Bueno Y también Aquí estamos ya Este episodio Tardó Dos minutos Con Treinta y nueve Y Bueno Si les gustó Este video Mi reacción Que acabo de hacer Le pueden dar Un like Y Si se pueden Suscribir A mi canal Aquí Y Les agradezco Por ver este video Hasta el final Y Que Se acercan a Navidad Y Que la pasen bien Adiós Se acercan a Navidad Y Se acercan a Navidad